Hola, soy Charles y hoy lo que vamos a ver es Python de verdad en Jupyter Notebook, la primera parte que tienen que ver, súper básica, pero estamos empezando desde cero para que nadie se quede atrás. Y al final de ese video le voy a dar un gran secreto, uno de varios que le daré en nuestros videos que tienen que saber para estudiar y saber Python. Entonces, primero, ¿qué pasa acá en esa celda que vimos antes si pongo un 1? ¿Como eso? Me dice 1. Ok. ¿Qué pasa si pongo 1 más 1? A ver, ¿funcionará? Funciona. Puedo usar Python como una calculadora. Entonces me van a decir, sí, está bien, pero no, es muy interesante. No se preocupen. Vamos a ir construyendo arriba de eso, etapa por etapa, y van a ver qué les va a servir después y es interesante. Entonces, ¿qué puedo hacer más? Bueno, puedo restar números. Puede ser 8 menos 2, 6. Puede ser 8 menos 9, menos 1. Hasta ahora va todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? Podemos también multiplicar. Digo, 5 multiplicado por 5, 25. También puedo hacer otra más, 8 por 9, 72. Y puedo usar exponente. Y puedo decir que es 5 exponente 2, con doble estrella. Y nos da 25. Eso es 5 por 5. Ahora, si lo pongo 5 exponente al poder 3, nos da 125. ¿Por qué? Porque eso es 5 por 5 por 5. Eso es exponerlo a 3, el poder 3. Entonces, eso es matemática. No es el fondo del curso que vamos a tener, pero es importante saber cómo se hace. ¿Cómo podemos dividir? 5 dividido 2, 2.5. En pitón te da ahí con la coma directamente. Vamos a ver un poco más el tipo de número que hay en el video que viene. Y funciona muy bien. Ahora, ¿qué sería si queríamos la división entera? Bueno, se pone la división entera sin la coma. Tiene el número sin la coma. Es doble barra. Y eso nos da 2. Ahora, ¿cómo se hace para tener el resto de la división? Que si, bueno, no saben qué es. No es súper grave, porque no creo que lo usemos muchísimo, pero es un concepto de matemática que es bueno repasar. Acá se usa con el signo de porcentaje y se llama módulo. Entonces, si digo 5 módulo 2, lo que estoy pidiendo es el resto de 5 dividido 2. De la división de 5 por 2. Entonces, ¿qué significa? Acá nos da 1. ¿Por qué 1? Bueno, porque 5 es una división de 2. Entonces, tengo 2 veces 2 más 1. No puedo poner 3 veces 2 porque no los tengo, sería 6. Y lo que nos interesa acá es el resto es 1. Entonces, eso es todo lo que podemos hacer con pitón y mucho más, obviamente. Pero vamos a ver un poco más, bueno, cómo asignar variables en el siguiente video. Ahora les prometí un gran secreto. ¿Qué es el gran secreto que vemos hoy? Y va a haber otros. El gran secreto de hoy es que la gente, como yo ahora, y como todos los demás que hacen cursos pagos o no, no somos reños. Yo claramente no lo soy, otra persona tampoco. Mi visión. ¿Por qué? Porque todo eso que le estamos dando no es como si me lo recuerdo de un curso que hice antes o de la facultad o lo inventé. No. Eso sale de la documentación de pitón. La documentación de pitón, voy a poner el link en la descripción, está ahí, está para que todos la vean. Se puede cambiar la lengua, ven acá, English, lo pongo Spanish. Y ahora lo tienen todo en español. Entonces, no hace falta que vayan ahí y que no miren más mi video porque les voy a explicar todo eso. Pero es bueno saber que existe eso porque cuando hay un cambio de versión de pitón y que algunos videos están atrasados, es ahí que pueden ver la última versión, bueno, qué cambio exactamente y cómo implica potencialmente cambio en su código. Entonces, es útil saber que existe cualquier lenguaje o framework, no sé traducir lo framework, pero como un pedazo grande de código que se usa como pandas, TensorFlow, PyTorch, cosas que vamos a ver después en ese curso. Si están bien hechas, están bien documentadas. No siempre el caso, pero muchas veces lo es cuando son grandes. Y acá lo es. En pitón hay mucha cosa, a veces, bueno, van un poco rápido sobre unos temas. Pero ven, por ejemplo, la parte de usar pitón como una calculadora donde lo saqué, bueno, lo saqué y dije, bueno, es una buena idea mostrar eso para empezar. Entonces, sepan que exista, pero también recuérdense que tienen tres opciones si hay algo que no entienden. Opción uno, comentan y me piden hacer un video sobre algo que no vimos antes. Y lo haré, porque no, así tiene un contenido interesante. Me encanta la idea de que me digan qué más explicarles, si es que me olvido. La otra es, comentan, pregúntenme algo y si puedo, capaz contesto directamente en el comentario, no hace falta hacer otro video. Y la tercera es, bueno, si comentan o no pueden comentar, tienen esa documentación. Es súper importante saber que existe, hay muchísima información adentro, si realmente quieren leer, leer, leer mucho, y es una súper fuente de conocimiento alrededor de pitón. La van a necesitar a veces, pero no se preocupen que le voy a explicar todo para Python y Data Science en esos cursos también. Pero quiero que sepan que existe y que no viene de algún lado mágico que los genios tienen en su cabeza. Eso. Con eso estamos. En el próximo video vamos a empezar a jugar con variable y hacer un pequeño juego para que se entienda un poco a qué sirven. Y ya está. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.